Testa mental del water. Se dobleta, cabrón. Enrícala rápido. Perseo y del chanteo de los PM. Caimito, doble L, Cataño, Sabana, abajo. Dios me cuida de arriba y mi corta abajo. Antes no ubica, yo trabajo. Los tuyos te entregan por un trabajo. No es el Porsche en el ballet con el piquete que me bajo. Los PM. Terri, mi cabrón. Ahora salgo sin el esquí, mal en meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir, le quito la bala arriba. El culo de la puta gelatina. Le hago el especial de John Cena, 17 siempre encima. Ahora salgo sin el esquí, mal en meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir, le quito la bala arriba. El culo de la puta gelatina. Le hago el especial de John Cena, 17 siempre encima. El rey de la rápido. No suelto la 19, rapidita hasta fulete. Andamos con tanto palo y vamos a forrarte el bonete. Las sanas con fentanilos, se están muriendo los tecos. Y al cabrón que me falte, vamos a llenarlo de huevo. Tiro pa' la barriga y no respira. Tu foto se va a ir viral. Tu familia la comparte, llena de ira. La muerte te lleva a ir y la brujería se te vira. Cuando suenan los tiros, en mi canto el tirador tira. A mis diálogos no le roncan. Y el que roncan, pues se acuesta. Yo soy el rookie del año, mi número, mi apuesta. En mi canto suman muerte, balas del peine se restan. Y en tu canto no matan, esa gente tuve. Buen saludo. Diamante y palo en la tarima y lo redacto en el Pro Tour. Siempre tengo los peines encima, aunque yo nunca esté pelu. Aquel me ronco por las redes y se durmió y que en una luz. Y mi fulete te estornuda, no vas a decir salud. Represento a los bandidos que están posteados en los bloques. Cuando mando carro a vía, bailan como los tiktokers. Los pedales son designer, ya no me ven en full locker. No se le teme al andar y me lo a que la asocia al revoque. ¿Por acaso sin el esquema le meto pa' que duerma en melatonina? El palo ni pa' dormir le quito la bala arriba. El culo de las putas es latina. Le hago el special de John Cena, 19 siempre encima. Tengo los peines amarrados uno al otro, parecen gemelos. Consistente nunca compare, jalebrón con carmelo. Ando con cdobleta en una G. Mañana te hacemos un rito a las motoras como el minor. Tamón fli indica, perci, la quinta debajo de la jersey. Si un phantom mate te le espetamos en la cara. Como bizcarteles, ni jersey, guarden tiki y bala. Compré más palo y más tambor. Estamos en guerra y ustedes hangueando donde no hay censor. Un carro al frente, uno en la esquina y el otro en posición de escape. Topan pa' la cara aunque te tape. Cualquier puta se presta y te ponen bandeja de plata. Yo te ubico el barco y te quito los kills en el mar como los piratas. No son mentiras que los muertos te aparecen en los sueños. Estamos rompiendo puntos, los saco los preños. Los quince parecen veinte y los veinte parecen treinta. Tenemos a los tecos zombies con la fenta. El R copiloto por si el AK se calienta. Y su nombre es John Cena. Hasta lloviendo el rifle de truena, salgo a casa al con cadena. Ando con fugitivo de la singarena. Estoy en guerra, no visito la family ni a la nena. Jodí la calle, esto es mi pena, los kilos por docena. Un verdadero guerrero, yo no arriesgo a los buenos. A las putas y las cuarenta, operaciones de seno. El contacto de la conde es un chinero. Bala arriba, el peine lleno. Código 120, yo no freno. Veintidós más veintitrés, cuarenta y cinco, treinta seis. Los diablos, el M.G., percocé para el estrés. Lo que me compré fue con los chavos que sin duda los gasté. Dile, Joby, que después sin pensarlo se les fue. A los poni, a la cárcel, y hue de puta, los diablos. Oye. Dime, Percy. Perseo, quiste el chanteo, los p.m. Se dobleta, cabrón. Dime, dobleta. Dime, Costa. Habla de 100. Habla de Netflix. Dime, Chef. Esa barota, Caimito, cabrón. Ellos saben. Nosotros hablamos con música que no se te olvida, baby. El rey de la rápida, habla de Dash. Dime, Chef.